¿Qué es la ventana abierta para poder contratar? Es fuerte la información de que Diego Valdés, quien ha estado entrenándose por separado, podría emigrar al Seska de Moscú o al Feyenoord en la Aero Divisi. ¿Ya ha estado don Mauricio Imay? ¿O seguimos hablando? No. Bien, seguimos hablando de la América. Pónganme ahí cuando usted es don Mauricio Imay. ¿Qué te parece esto? Lo que dice, pues medio cante inflesco, ¿no? Sí, pero no, pero sí, pero no, pero sí, pero no. ¿No miente? Pero sí, pero no, pero sí, pero no. ¿No? Entonces, bueno, no sabemos, o sea, sí puede ser, pero no puede ser, pero tal vez, pero quizá no. A ver. Igual y sí. Ok. Jorge Pintas. Perfecto, señor Baño, la entendí muy bien. Si dice, si hay una ventana abierta, pues todavía. Podría, si hay una ventana abierta, podríamos traer uno o hasta dos. Pues sí. Pero tal vez ya no traigamos, pero a lo mejor sí traemos o tal vez no traemos. Hijo, así, eso lo estás malinterpretando. Está bien, está bien. O sea, si va a traer o no. Es muy claro. Si está la ventana abierta, ¿hay la posibilidad? No, está la ventana abierta, sí. Sí, sí. Si está la ventana abierta, a lo mejor entra el viento, pero tal vez no, sí entre, igual y no entra, pero sí, tal vez sí. A ver, Betito, ¿tiene Platel América suficiente o tú reforzarías algo más? Yo lo veo muy completo, sobre todo con Kevin Álvarez, que llegó para la lateral derecha. Creo que con Quiñones queda perfectamente apuntalado en el ataque. El América es el principal candidato para ser campeón del fútbol mexicano, me parece. No sé qué piense, Jorgito. No, yo pienso que chivas, Beto. Bifiero, querido Jorge. Tú sigue, tú sigue, Betito, tú sigue. Sí, yo creo que el América está muy fuerte para este torneo, prácticamente el mismo plantel. Cuando esté el cabecita perfectamente recuperado, será todavía más fuerte. El técnico me parece bueno, aunque me pareció pésimo el inicio frente al equipo fronterizo en la primera jornada, pero claro que está, yo creo que está completo el América para este torneo. ¿No reforzarías la central? Bueno, Araujo, que ya platicábamos hace un ratito. Araujo, Cáceres. Y Cáceres. Reyes. Puede ser. No son tan sólidos. Puede ser que la parte defensiva, por afuera me parece que está completo el América, por las laterales. La ofensiva la alcanza bastante bien al América para ir hasta los primeros lugares. Sí, sí. O sea, eso es poderoso. Yo lo veo completo. Va a tener a los dos líderes, bueno, al líder y al sublíder de goleo, Henry Martín y Quiñones. Probablemente se desprenda del líder de asistencias del segmento, como Diego Valdés. Cabeza cuando regresa, pues siempre es un trabajador constante por ese sector y tiene a Sendejas o a Leo Suárez. Pero la defensa central sí ha sido un problema, un reverendo problema. Profesor Mario Carrillo. Aquí estoy. Esa bella señora. Aquí estoy. ¿En América tiene plantel suficiente o usted reforzaría algo más? No, yo creo que, como dijo Pietra, que lo explicó perfectamente. Si viene sensacional, pues si no viene, pero mientras esté la posibilidad. Pues está. Es lo que yo entendí. Por eso pasa en un momento. Pero lo entendió bien. Puede llegar alguien, pero no es seguro. A ver, ponme a ver las declaraciones y vamos a leerlas. Se lo dijo perfecto. Lo dijo perfecto, no cantinfrió, como dice Pietra. Mientras hay posibilidades, estará abierta. Pero no es seguro. A ver, mientras tengamos la ventana abierta para poder contratar, siempre hay una posibilidad. Podríamos quedarnos así, pero también podría llegar uno hasta dos jugadores. No los he confirmado todavía, no es un hecho al 100%, pero hay probabilidades de que podamos traer a algún jugador a reforzar el plantel. O sea, sí, pero no, pero sí, pero no, pero sí, pero no. Pero es claro en su sí, pero no, pero sí, pero no. O sea, sí es claro. ¿Para ti te parece que cantinfrió? Bueno, a ver, dime, ¿va a traer o no va a traer alguien el...? Pues deja abierta la posibilidad, ¿no? Ahí está. Ah, bueno, ahí está. Entonces podría decir, está abierta la posibilidad, punto, ya. Mientras exista la posibilidad. Pero no es seguro, nos podemos quedar así. No, pero es que si no caen nada, se quedan así. Pues no es seguro. Pero para mí sí le hace falta un central. No sé lo de Lara, que han tenido que trabajar fuerte con él en la cuestión mental para hacerle saber que su carrera va empezando. Va empezando y que muy rápido le costó ya no ser titular. Parece increíble que en toda esta ecuación y en estas combinaciones defensivas no estemos mencionando a Lara, que parecía hace pocos meses una brillantísima promesa del fútbol mexicano.